10 grados centígrados, dicen los promedios de la temperatura en Bogotá, Diego, en el sur. ¿Qué tal está la temperatura? Buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Pues aquí la temperatura en el barrio San Martín de Loa, exactamente, en la carrera primera A con diagonal 41 Avis Sur, está sabroso. Muy buen clima hasta ahora, ya salió, empieza a calentar, sin embargo, aún está haciendo un poquito de frío. Esperamos que las condiciones se mantengan y pues no caiga el aguacero que cayó ayer en el occidente de Bogotá, aunque aquí desde hace rato no llueve, hace como cerca de una semana que no llueve. Y pues le cuento exactamente qué estamos haciendo aquí. Estamos acudiendo a la cita que nos puso Óscar Javier Gómez. Óscar Javier, ¿cómo va? ¿Qué es la vida? Buenos días, bien señor, aquí, preocupado por la situación que tenemos en nuestro barrio. Bueno, empecemos a contarles, vea, les voy a contar, vamos a acercarnos un poquito con Michael Michelangelo para mostrarles una obra muy bonita, y es que hace algunos meses se inició la canalización de una dequebrada que venía por todo este punto, por todo esto que ustedes están viendo. Esto se convirtió en lo que llaman nuestros amigos del barrio San Martín de Loa, en la ciclovía de San Martín. Pero resulta que cuando llueve, toda el agua represada en barrios como Guacamayas, como La Victoria, se viene por este, toma su cauce y todos los sedimentos llegan aquí. Complicadísimo, ¿no, Óscar? Sí, señor, o sea, eso también es una situación que viene presentándose hace más o menos dos meses, aproximadamente por una obra que se está haciendo el acueducto en el barrio Guacamayas. Y pues cuando de pronto hay un, hay un, se revienta un tubo o de pronto cuando llueve todo el sedimento que baja de esa obra, viene aquí a culminar aquí a donde, donde estamos acá presentes, que es en la ciclovía de San Martín. Sí, usted nos envió hace algunos días unas imágenes que les vamos a mostrar en estos momentos y es cuando llueve, ¿no? Sí, señor, cuando llueve se afecta demasiado la parte donde pasan los vehículos y también la zona peatonal, que desafortunadamente cuando llueve toda esta zona se anega, se llena de agua y el paso es imposible para los peatones y para los vehículos. Pues también una cosa, ¿y de alcantarillas qué tal? Pues el alcantarillado sí está bien, pero desafortunadamente no sé si es, son los sumideros en las partes, digamos, de las esquinas de las vías principales de nuestro barrio, que son las que no aguantan la cantidad de agua, que a veces baja, como le digo, como dice usted, de la victoria de Guacamayas, que eso es un ruido impresionante, esta vía se convierte en... Y además no solamente ese de la ciclovía, sino también la vía, ¿verdad? La vía también se anega completamente, es imposible pasar cuando hay un aguacero porque toca escoger Transmilenio y dar la vuelta para poder pasar al otro lado. O sea, les toca coger Transmilenio temporal, o sea, aprovecharlo aquí, llegan y vuelven y se dan la vuelta para que la gente pueda cruzar hacia la avenida, hacia la otra parte de la avenida. Óscar, ¿ustedes como comunidad han hablado con las entidades distritales, con la empresa Acueducto? Pues tenemos un compañero que nos ha colaborado con la personería, pues alguna vez vinieron, se pasó una carta al acueducto para que hicieran el respectivo aseo de esta obra, porque todas maneras eso se ve que es de la obra de Guacamayas. Y vinieron... Esto es puro reseo, ¿no? Sí, eso ya parece un ecosistema nuevo que tenemos en nuestro barrio. Sí, ya está saliendo pasto, qué mal. Sí, y pues hicieron una parte, o sea, una partecita, inclusive algunos vecinos también ese día colaboraron y se sacó alguna parte, como hasta por acá, como usted lo puede dar cuenta, pero después se olvidaron nuevamente de venir a recoger ese escombro. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar, como nos gusta a quien venga, se lo arreglo, a tocar las puertas, vamos a hablar con la alcaldía local de San Cristóbal, como autoridad principal, también con la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, para que nos digan exactamente las obras que se están realizando en la parte alta, ¿vale? Y por qué, si en La Victoria, en Guacamayas, realizan obras, los afectados son ustedes, ¿no? Nosotros, sí, señor. Pues afortunadamente es un barrio que por lo que quedamos como en la parte baja de nuestra localidad, o de esta zona de San Cristóbal, sí nos vemos afectados por cualquier inconveniente con un acueducto, con algún taponamiento de una alcantarilla, siempre somos nosotros los perjudicados porque todo el agua viene acá. Esta es la parte baja, y llega allí, te queda una quebrada, ¿verdad? Sí, señor, la quebrada de la Chihuasa, o sea, aquí, esto antes era una antigua quebrada que fue canalizada, y al final de la obra allá se encuentra también ya la quebrada de la Chihuasa, y ahí también desemboca la nutria. Entonces, de ahí para allá no están canalizadas, pero igual la canalización, pues, por una parte fue buena, pero desafortunadamente la cantidad de agua que baja a veces no aguanta. Los sumideros que también hicieron unos cambios de aquí, de los sumideros, que antes era uno así, sobre toda la avenida, y ahora los colocaron hacia los laterales, que desafortunadamente a mí me parece que tampoco tenemos, señor. Camine, acompáñenme y me muestra. Exactamente, ¿antes eran verticales? Sí, sobre toda la avenida. Ah, era sobre toda la avenida, y ahora quedaron... Lo hicieron acá, así, lo hicieron así, pero desafortunadamente también no se cometería un error, porque el agua, cuando llueve, el agua se hace allá. O sea, aquí... Ah, no, es que vea, esta es la parte, esta es la empinadita de la vía. Entonces, obviamente, el agua lo que sigue es la fuerza de gravedad ahí y se la lleva. Sí, claro, o sea, el agua pasa por acá y desafortunadamente no tiene la capacidad, no tiene la capacidad de recoger toda el agua que baja, entonces aquí eso se formó una laguna y obviamente todo se anega. Sí. Bueno, Oscar, entonces, compromiso desde Venga se lo arreglo. Vamos a empezar a tocar las puertas, como le dije, con la alcaldía local de San Cristóbal, con la empresa Coducto de Alcantarilla de Bogotá, para que nos cuenten exactamente qué obras están haciendo acá y cómo empezamos a mitigar el impacto de las obras que se hacen en otros barrios, para que ustedes no sean los afectados, ¿le parece? Sí, sí. Y el primero que tenga buenas noticias, le cuenta al otro. ¿Listo? Vale, choques a cinco entonces. Entonces, muchísimas gracias, ya lo saben, así como hizo Oscar, ustedes que están en casita, juiciosamente viendo Despierta Bogotá y Venga se lo arreglo, también lo pueden hacer, nos llaman al 310-26309-27, que es nuestra línea de desahogo, o también se comunican con nosotros en venga se lo arreglo, arroba canalcapital.gov.co. Les recuerdo, mis redes sociales son sus redes sociales, en Instagram estoy como soy heredia, en Twitter heredia soy, y como si fuera poco, otro puente de comunicación es www.conexioncapital.co.com, barra inclinada, Venga se lo arreglo. Ingresan, se encuentran un formulario muy fácil de diligenciar, nos dejan sus mensajes, sus inquietudes, y empezamos a buscarle la solución a sus problemas. No siendo más, tampoco ha sido menos, con el Venga se lo arreglo del aire que está por allá, les decimos que nos vemos más adelante en otro punto de la ciudad, con Venga le pasó el dato, con historias con final feliz, con línea de desahogo, con todo el contenido que tenemos preparados para ustedes desde Venga se lo arreglo. Por lo pronto, ahora sí les decimos, ¡Chao! Chao Diego.